Este corrido Muchísimos cocineros que California los tiene Que los ángeles saciaron el cocinero va y viene Para hacer su cocinada se nos va a llevar el lefe Los gustos que yo me doy, no cualquiera se los da Les doy gracias a mi padre, que me enseñó a cocinar Si no yo ahorita anduviera, mendigueando por un pan Un saludo para la boda, Juan, compa y nene, alpa Quema le duro al Mercedes que ahorita voy a echarme un trago Voy a agarrar la parranda que esto ya va para el rato Que nada de las paguileras se vaya preparando Déjale hablo a Marcelino que me saque veinte mil De las que tengo clavadas están a un lado del fin Con quince pagas que tengo, cada una es ya veinte mil Esta parranda duró, solo cuatro días no más La razón que le paramos, teníamos que trabajar Si en mi brazo mero está tú, la logramos cocinar No, ya veo... No, ya veo... No, ya veo... No, ya veo... Gracias.